El cine siempre se ha fijado en las historias de santos. En este caso, os queremos presentar Luz de Soledad. Las noches. Ese es el peor de los problemas. Muchos de los pobres mueren en el más completo abandono. Pablo Moreno ahora nos presenta la vida de Santa Soledad Torres Acosta. La película comienza en el día de hoy. Un enfermo intratable es acompañado por una religiosa de las ministras de los enfermos. Y esta religiosa le va a ir poco a poco contando la historia de su fundadora. Y así también el enfermo irá haciendo un proceso de transformación. Seremos pues trasladados a los tiempos de la fundación y veremos cómo esta religiosa soledad intenta en un tiempo muy difícil servir a los más pequeños en los enfermos. Sus siervas enferman de pura necesidad. ¡Vis! Llevan así toda la tarde. Una realización sencilla pero muy cuidada. Laura Contreras, la actriz principal, y también Elena Furiasse, junto con su madre Lolita, nos hacen una buena muestra de una interpretación que da sentido a esta misión de servicio a los enfermos que realiza la Iglesia y que esta película da testimonio. Esperemos que Pablo Moreno también se comprometa con películas de ficción, pero realmente se ha convertido en un especialista en vidas de santo. Os recomendamos Luz de Soledad. Vaya una madre superiora que deja desfallecer de hambre a sus hijas. Los pobres y los enfermos son nuestra prioridad. Les hemos dado todo lo que queda. Nuestro camino ha estado jalonado de sufrimientos, sacrificios y renuncias. Un camino que nos lleva por la oscura noche para ser consuelos de otros. Gracias por ver el video.